Aprendo en casa. Hola, familias de nuestro querido país. Mi nombre es Paola Moreno y bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación con la que las niñas y niños de educación primaria disfrutan de experiencias divertidas para continuar aprendiendo en casa. No te olvides de llamar a mami, papi o un adulto para que te acompañe en esta nueva aventura. En el programa de hoy aprenderemos que gracias a los consejos de la ciencia y tecnología podemos resolver problemas. En este caso, el problema está alrededor de las sustancias químicas que producen las plantas y animales. Chicos, hoy ayudando a mi abuelo a cultivar sus plantitas de tomate, nos dimos cuenta que tenían muchos insectos. Por eso, él me dijo que podíamos fabricar un insecticida natural. Entonces, estuve buscando información con mi abuelo y averiguamos que las soluciones de insecticidas naturales que llevan ajo son muy buenos para espantar a los insectos del tomate. Pero yo tuve una duda y se la hice saber a mi abuelo. ¿Cuántos ajos tendríamos que utilizar para preparar el insecticida? Él me respondió que no sabía y por eso propuso que preparemos tres insecticidas con diferentes cantidades de ajo. Al primero, le pusimos tres ajos chancados. Al segundo, seis. Y al tercero, nueve. Luego, le pusimos la misma cantidad de insecticida a cada planta. Pero escuchen, porque a una maceta le echamos el insecticida preparado con tres ajos. A la segunda maceta, el preparado con seis ajos. Y al último, el preparado con los nueve ajos. ¿Qué creen que pasó? Antes de decírselo, buscaré información para saber por qué obtuvimos esos resultados. Quizás si busco en la televisión, encontraré alguna respuesta. No puede ser. En las noticias anuncian que Metamórfico está atacando la ciudad. Informan que está usando el gran poder del veneno. Y si utiliza su poder para entrar a las casas, podría haber muchos problemas. Llamaré a Kinexis y a sus amigos. Les contaré lo que está pasando en mi ciudad. Él, sin necesidad de salir de su casa, podrá ayudarnos y me podrá ayudar con los resultados de mi experiencia. ¿Te gustaría ayudar a Kinexis y a sus amigos? ¿Sí? Gracias por ayudarnos junto a tu familia. Le contaré a Kinexis y él te dirá cómo puedes ayudarlo desde casa. Yo también estaré atenta, ya que me puede orientar del por qué tuve esos resultados en la experiencia del insecticida natural de ajos. Presta atención al mensaje que te envía Kinexis. Necesitamos que nos brindes consejos para conocer un poco más del poder al que Metamórfico llama veneno. Así, podremos crear un superhéroe que venza este terrible poder. Para que puedas ayudarnos, ten contigo los siguientes materiales. Cuaderno de campo, lápiz, colores y un borrador. Pregúntale a cada miembro de tu familia qué consejo le darían a Kinexis y a sus amigos para vencer este poder. Y apúntalo en tu cuaderno de campo. Luego compártelo con la ayuda de un adulto empleando el hashtag Aprendo en Casa. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al Laboratorio de Superhéroes. En el capítulo de hoy vamos a conocer el temible poder de los venenos y cómo pueden ayudarnos a hacer una historia más virulenta. Y para eso hoy juegan Bruno, Violeta, Ringo, Fiorella y Kinexis. ¡Kinexis! ¡Kinexis! ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Zafé de Metamórfico, chicos! ¡Otra vez! No se puede creer, no saben lo que es la ciudad. ¿Quieren ver? Sí, dale, vamos. Vamos a ver. Tensión en la ciudad. ¡Otra vez Metamórfico! Metamórfico, el villano más inestable y cambiante del mundo está tocando la ciudad. ¡Qué lindo! ¡Me encantan los piropos! ¡Soy tan ingenioso! ¡Creativo! ¡Hasta soy generoso! ¡Comparto mi maldad con el mundo! ¡Así somos los Géminis! Hoy sí que van a pasarlo mal. ¡Mi poder venenoso no tiene reposo! ¡Qué día hermoso para pintar! ¡No veo nada en mis ojos! ¡De dónde morre! ¡Ay! ¡Me pica, me pica, me pica, me pica! ¡Te por dónde son sus... ¡Ay! ¡Aparentemente, Metamórfico está avanzando sustancias venenosas, afectando seriamente a los ciudadanos! ¡Son sustancias tóxicas! ¡Tóxicas tóxicas! ¡Tóxicas! ¡Hazle al bando del mal! ¡Jamás! ¡Jamás, Metamórfico! ¡Yo soy de los súper buenos! ¡De los súper geniales! ¡De los súper increíbles! ¡De los súper... ¡Súpermercados! ¡Bien! ¿Qué piensan de esto que está haciendo la ciudad? ¡Es tremendo! ¡Estornudaste, pica, te r... ¡No puedo hacer nada! ¡Y se te hinchan los ojos, te pican! ¡Toda la gente con los ojos hinchados! ¿Y qué pasaría con los animales? ¡También ellos se rascarían! ¡Vamos a crear un personaje! Entonces, primeras ideas para la forma de nuestro superhéroe. ¿Y podría ser una especie de animal, mutado, como era, metamórfico? Para mí, podría tener como una cosa así de llena de algo que te cura eso, que vos, por ejemplo, tomas un sorbito y ya te curaste más o menos en la mitad de tu cuerpo. Una bolsita llena de botellitas así de chiquititas, con gotitas. Una gotita te lleva hasta acá y te curas todo eso. Tendría entonces muchos goteros, dice Fiorela. ¿Alguien quiere sumar algo más? Puede ser con el cuerpo de una planta sanadora. Ajá. Vamos a escuchar un consejo, ¿sí? Dale. Un veneno es cualquier sustancia química dañina que puede causar una lesión, una enfermedad o alterar las funciones de un ser vivo. Hay muchos tipos de veneno. Algunos tienen origen mineral, como el arsénico o el mercurio. También hay hongos y plantas venenosas. Y también hay animales que pueden tener venenos en la piel o insectar veneno cuando pican, como las serpientes, los escorpiones, las avispas o las abejas. También hay venenos artificiales creados por el hombre en las industrias químicas. Por suerte existen los antídotos, cuya función es contrarrestar los efectos del veneno. Quizás el personaje de Están Creando pueda tener una suerte de antídoto. Excelente idea la de Diego, ¿no? Antídotos. Me gustó. Es lo que estábamos pensando nosotros con los frasquitos. Claro. Que tenga como un cinturón con todos los frasquitos. Sí, un cinturón que tenga botellitos. Claro, tiene un montón de frascos. Muchos frascos. Hasta puede tener una especie de capa o... Una capa que tiene una capa y tiene todo un bolsillo lleno de botellitas. ¿Cómo sería la forma? ¿Te imaginas algo, Bruno? Y puede tener la cabeza de un gato. Ajá. Un gato como curandero. Un gato que con la lengua sane. Porque los gatos son muy mimosos, entonces como que te lamen y se cura. ¿Violet, algo más? Que tenga como una ropa como que... Como esos que te escuchan en el corazón, que se los pongan las personas. Entonces ve que si tiene algo. Muy bien, Violet, que tenga este elemento, ¿no? Un estetoscopio. ¿Y el cuerpo cómo es? Un cuerpo de planta. Un cactus. Un cactus con cabeza de gato. Me encantó. Yo estaría pensando que sea tipo la cabeza de gato, el cuerpo de cactus y los brazos de otra cosa. Que tenga como tal vez brazos de araña. Brazos de araña. Son muy finitos, ¿no? Brazos peludos, así como... De tarántula. Claro. Perfecto. Venimos muy avanzados con este cactus gato. Vamos a ver cómo sigue la ciudad. Dale. Uy, sí, dame. Yo también fui atacada por el veneno de Metamórfico. Sentís mis gases tóxicos. ¿Qué nexis tiene miedo? Chicos, le tengo un poquito de miedo a la sapienta. Pero es una plantita. Es una plantita. Es una planta. No te preocupes. Pero no le vieron la cabeza que tiene que... Es una plantita. Igual es una planta. Siempre lo vencemos, total. Es verdad. Me convencieron. Siempre lo vencemos. Y no va a ser la excepción. Entonces, sigamos con este gato cactus. Yo estuve pensando que puede tener la cabeza de gato, como dijimos, el cuerpo de cactus, los brazos de cangrejo y las patas de araña. Con este tema de las extremidades me surge una duda. Si nuestro personaje tiene pinzas de cangrejo, ¿cómo va a ser para agarrar los frasquitos? Que tenga dos manos de cangrejo de un lado y del otro y dos manos de gato de un lado y del otro. Así que con las pinzas de cangrejo, tipo, pelea con metamórfico y con las otras agarra los frasquitos. ¿Cómo va a estar parado? Si está peleando con las pinzas. Con las pinzas, mientras peleas con metamórfico y con las manos de gatito, tira los frascos. Mientras. Como brazos elásticos. Sí, brazos elásticos que se van estirando hasta donde quiera y va dando los frasquitos a la mano. Porque si no, se los tira y se pueden caer y se pueden romper. Entonces, estamos casi listos para tener terminado nuestro proyecto de personaje. ¿Tiene estetoscopio o falta? Ah, que dijimos que iba a tener. Menos mal que lo nombraste. Es verdad. Vamos a escuchar un consejo, ¿sí? Muchos animales que parecen poco temibles son terriblemente peligrosos debido a sus venenos. Por ejemplo, está el pez globo, que tiene su veneno en una glándula específica y en Japón es considerado un manjar. O la temible rana punta de flecha, que tiene su piel tan venenosa que solo tocarla puede causar la muerte. Pero el animal más venenoso del mundo es una medusa llamada Quironex flequeri. Tiene tentáculos de hasta 3 metros de largo con 5.000 millones de aguijones microscópicos que pueden inyectar un veneno que puede ser letal. ¿Esto que dice Diego? Hay que sumarle algo para que el metamórfico no le tire el veneno. ¿Cómo protegemos a nuestro personaje? Como que él diga miau y se le venga como una bola protectora en la cabeza. Y que esa bola adentro como que tiene aire. Tiene aire y lo puede respirar todo y no le hace mal. Ok. Al maullido aparece esta bola protectora. O puede ser un campo de fuerza. Como dijo Viole, se haga miau y un campo de fuerza. Perfecto. ¿Qué más nos falta para este personaje? El nombre. Exactamente, Bruno. Yo tengo una idea para el nombre. ¿Cómo es? Que sería como Super Miau. Super Miau. Miau Cactus Sanador. Para mí, Gactus Sanador. Gactus Sanador. Ese está bueno. Está bueno, ¿no? Cactus Miau Miau. Gactus Miau Miau. Puede ser, ese me gusta. ¿Sí? Pero yo me quedo con el de Ringo. Yo el de Viole. Entonces tenemos un empate acá de nombres. Lo definimos después de ver cómo sigue la ciudad. Pica, 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 pica. Nexis y veneno. Lleva a donde estés. Chicos, no, 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 no. No, ahora no. Todavía no, chicos. Metamorfico está acá. Ok, ok. No se preocupen, ¿sí? Vamos a salvar la ciudad. Sí. ¿Cuento con ustedes? Sí. Bien. Definamos el nombre. Tenemos dos, ¿no? Gactus, sanador, ¿no? Y Cactus Miau Miau. Podríamos juntarlos. Sí, los podríamos mezclar. Miau Gactus, sanador. Miau Gactus, sanador. Perfecto. Entonces nos faltan ahora las poses. Cuando dice Miau, hace Miau Miau. Y ahí como que se le pone todo. A ver, hazla de vuelta. Miau Miau. Hace tipo con sus patas de cangrejo. Miau 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 Miau. A ver, Viole. Como que esté sacando los antihotos de su cinturón y diga Miau. Guau, genial. A ver, Bruno. Bueno, yo tengo una que es un poco de todo. Que sería, que dice Miau con las pinzas de cangrejo distrae a metamórfico y con los brazos de gato le da los remedios a la gente. Así. Sería Miau y con los otros brazos. Guau. Incógnito, así. Entonces ya tenemos su forma, sus poses, sus poderes y su nombre. ¿Cómo es? Miau, tu sanador. Excelente. Y vamos a festejarlo. Miau, tu sanador. Miau. 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 Nos hizo que se rasquen, que tosan o que se les pongan los ojos hinchados. Nosotros creamos un superhéroe llamado Miak tu sanador. Con cabeza de gato. Tenía como un cinturón con antídotos para, como si fuesen remedios para curarle a la gente. Brazos que se estiraban por todos lados para ir dándole el remedio. Miau. 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 Entonces, tenemos el nombre de nuestro personaje. ¿Cómo es? Miau. 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 Exactamente. Y tiene las siguientes características. Tiene cabeza de gato, cuerpo de cactus, frascos con antídotos, lengua sanadora, estetoscopio, brazos de cangrejo, brazos de gato, que son elásticos, patas de tarántula y campo protector. Entonces, con nuestro personaje listo, estamos preparados para empezar a dibujar. Sí. Pero antes... Un consejo. Exactamente, Bruno. Un consejo. En muchas historias hay personajes que preparan pociones y brebajes, como hechiceros o brujas. Por ejemplo, la manzana envenenada que come Blancanieves y que la deja dormida y que solo va a despertarse cuando reciba un beso de amor. Pero las pociones mágicas también pueden sanar o salvar a los personajes o hacer que dos personajes se enamoren. ¿El personaje que están creando puede hacer algún brebaje o una poción mágica? Irene, nos adelantamos. ¿No? Sí, los remedios ya tiene. ¿Estamos listos para empezar a dibujar? Sí. Entonces, tenemos los dibujos listos, pero además, una canción. A ver... ¡Mi actus sanador! ¡Miau, miau, miau, miau! ¡Éste sanará con tu lengua la mera! ¡Metamorfico, abraza! ¡Oh! Y ahora sí, Violes, mostrame el dibujo ya. Acá está mi mi actus sanador con los antídotos, el estetoscopio, los brazos de cangrejo y de gato, las patas de tarántula. Y acá dice miau y acá no te saldrás con la tuya, metamorfico. A ver, Bruno, el tuyo. Bueno, acá está mi mi actus sanador con su bola de poder y sus brazos de cangrejo, sus brazos de gato estirables. Sus patas de araña, su cuerpo de cactus con su cabeza de gato y su lengua sanadora con sus testoscopios y su frase. ¡Oh! Espectacular, no lo puedo creer. Ringo, es tu momento de ceder. Yo te voy a mostrar mi dibujo ya. Acá tenemos a mi actus sanador con su lengua sanadora, sus brazos de cangrejo, su estetoscopio que está levitando, los antídotos, bueno, los pinches del cactus y las patas de araña. Señorita. Acá tengo a mi actus sanador y acá tengo a la reportera que está diciendo, no, ¿por qué a mí? Y acá está diciendo miau y se está haciendo el casco y acá está su frase. Dibujos listos. Vamos a ver cómo sigue la ciudad. Mostrame ya. No voy, no voy, no voy nada, porque no tengo miedo, pero acá estoy más cómodo, estoy mejor acá. Entonces, chicos, definamos las mejores partes de estos personajes. Fiorella. A mí me gustó el estetoscopio de ese. ¿Este? Sí. También el cinturón de ese, con los colores de las botellitas, las patas de este. Ok. El casco de ese. Este casco. Sí. Ringo. El edificio, la ciudad de este. Me gustaron los ojos de este. Me gustaron los brazos de cangrejo de este. Este escudo también. Muy bien. Seguimos con Bruno. Bueno, a mí me gustaron estas patas con estas pinzas de cangrejo. Sí. Estos ojos. Esta cabecita con lengua. Me gustó ese cuerpo de ahí. Ajá. Viale. Estos ojos. Ajá. Estas manos de cangrejo. Sí. Esa cabeza. Y el cuerpo de ese. Mi acto sanador. Ahora sí, el diseño terminado. Vamos a festejarlo. Mi acto sanador. Miau, 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 miau. Cuando dibujamos, me gustaron todos los dibujos. Sí, nos eligieron de las partes que más nos gustaban de cada uno. Igual nos pusimos de acuerdo y fue re fácil elegir. Los especialistas nos contaron cosas sobre los venenos, los animales. Algunos animales tienen el veneno en la piel y otros te lo dan cuando te muerden. Hay animales que parecen inofensivos, pero en realidad son bastante peligrosos, como dijo Diego, como el pez lobo. Las abejas tienen veneno, pero no te matan, sino que te pican. Ya estamos listos para comenzar con la historia. Pero antes, vamos a escuchar un consejo. Una famosa historia en la que aparecen venenos es Romeo y Julieta. Julieta toma una poción para parecer muerta. En realidad está dormida, pero cuando llega Romeo la cree muerta y entonces él sí se toma un veneno para morir con ella. Es una historia trágica. Entonces, ¿qué se nos ocurre con esto que nos dice? ¿Cómo sería el encuentro? ¿De dónde viene nuestro héroe? Puede ser que él vive en Egipto. En una de las pirámides es su cueva. Entonces él toca un botón y se abre una puerta. Y un día, él está sentado en el sillón y tiene un celular al lado. Y empieza a sonar y aparece una K. ¿De quién? ¿De quién? De Kinexis. Lo llamamos para que ayude a la ciudad. Entonces yo lo llamo a él que está en una pirámide y viene hacia la ciudad. Ahí él puede hablar con vos y todo eso y va a ayudar a toda la gente. Se va a la ciudad. ¿Cómo va a la ciudad? Volando. Volando, pero no le pusimos alas. ¿O si no? No, para mí no viste las tantas rodadoras. Él se pone como que es su transporte y se va. Y para mí cuando llega a la ciudad, con sus patas de araña trepa por los edificios hasta llegar donde está en metamórfico. Y bueno, y ahí empieza la pelea. Perfecto, ya tenemos la base de nuestra historia. Vamos a ver cómo sigue la ciudad. ¡Por favor, apúrense! Kinexis, hoy te veo más tembloroso y cobarde que nunca. Chicos, chicos, la situación es desesperante. ¿Vieron la gente cómo está? Sí. Pobre. Entonces hagamos algo, terminemos esta historia ya. A mí se me ocurrió que cuando sale su varida y después se va a la ciudad con la planta y metamórfico está arriba por los techos. Entonces con los brazos va subiendo así y se encuentra con él. A ver, Fierro. Me gustaba la idea que habíamos dicho antes, que de mientras de las peleas iba dando con los brazos que se estiraban, iba dando los frascos y de mientras peleaba con los otros brazos. Esa idea está buena, ¿no? Mantengámosla. Mientras lucha. Claro, entonces llega a la ciudad con la planta rodadora, como dijo Viole, y va con los brazos a buscar a metamórfico. Cuando lo encuentra, con los pinzas de cangrejo pelea con él y con los brazos de gato que se estiran, reparte los remedios. Venimos muy avanzados. Vamos a ver un consejo. Para sumar a la historia que están creando hay una frase muy famosa. Todas las sustancias son veneno. No existe ninguna que no lo sea. Lo que diferencia a un veneno de una medicina es la dosis, la cantidad que tomemos. Por ejemplo, si nos comemos un alfajorcito no pasa nada. Pero si nos comemos 52 vamos a terminar con un dolor de panza terrible. Lo mismo con un remedio. No podemos tomarlo en más cantidad o más veces de lo que el médico nos indica. ¿Qué dicen? ¿Nos ayuda? Sí, sí. Porque en vez de darle un frasco a cada uno, le tiene que dar un poquito. Claro. Porque si no... Pequenas dosis. Para mí el frasquito tenía dos gotitas del remedio. Y con esas dos gotitas ya le alcanzaba para todo el cuerpo que se puede. Claro, como había dicho antes. Bien, casi la historia lista. Vamos a resumir. Bruno. Bueno, el principio era que él estaba en su guarida, en Egipto, una pirámide era. Y vos lo llamabas para que ayude a la gente de la ciudad. Y ahí agarraba su móvil, que era una planta rodante, y se iba hasta la ciudad. Buenísimo. Y Viole, ¿cómo sigue? Llega a la ciudad con su planta rodante y trepa en dos edificios. Usa sus patas de... sus manos de cangrejo para pelear contra metamórficos. Y mientras tanto le da las... con las patas de gato, le da los remedios a toda la gente. ¿En pequeñas dosis? Sí. Sí. Fíjole, ¿cómo sigue? En dos gotas. Cuando ya les dio todos los remedios a toda la gente, lo empuja y lo ata con las telarañas. ¿Y entonces, Ringo? Entonces, después, él va donde está Metamórfico, lo hace una pelota y lo tira. ¿Y la gente cómo quedó? Sonado. Y ahí toda la gente dice, miau, miau. Perfecto, la historia lista. Vamos a ver la animación terminada. ¡Vámonos! Mi Actu Sanador se enfrenta a Metamórfico. ¿Hola? Mi Actu Sanador, te necesitamos para que enfrentes a Metamórfico. ¿Vas a ayudarme, no? Eh, tengo un turno con la modista. ¡Excusa! Voy para allá. A la ciudad, por favor. ¡Metamórfico! Me pareció ver un lindo gatito. ¿Crees que vas a poder vencerme, mi niño? Por supuesto que voy a vencerte. Volvió la belleza del arte. Por fin estamos a salvo. Al fin, mi Actu Sanador vino al rescate. No tienes idea de lo con soñazo de mi poder. Nadie puede vencerme a mí. No me digas, Super Pizza. Soy tu antídoto. Ya estás vencido, Metamórfico. Mi Actu Sanador. ¡Miau, miau, miau, miau! Él te sanará con su lengua lamera. Metamórfico, ándate de acá. ¡Miau, miau, miau! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Tremendo! Tremendo ese final, ¿no? Y la gente, toda sana ahí. La ciudad ya está a salvo. Nos vemos en el próximo laboratorio de superhéroes. Uno, dos, tres. ¡Miau, tu sanador! ¡Miau, miau, miau, miau! Él te sanará con su lengua lamera. ¡Metamórfico, ándate de acá! ¡Oh! ¡Miau, miau, miau! Muy bien, vencimos a Metamórfico. Conversaremos sobre lo que acabamos de ver después de la pausa. Ya estamos de regreso. ¡Qué bueno que logramos vencer a Metamórfico! Todos juntos siempre saldremos adelante. Ahora que hemos conocido los venenos y qué animales los usan, debemos siempre estar alertas. Así podemos ser aliados cuando Kinexis no se encuentre cerca. Por ello, hay que estar siempre alertas. Todas las sustancias, así no sean un veneno, pueden serlo, hasta una medicina, si no se respeta la dosis. Por eso, respetaré las recomendaciones de la doctora y el doctor sobre cuánta medicina utilizar y cuántas veces tomarla. ¿Y tú, qué harás? Seguro que respetar estas indicaciones para cuidar tu salud y la de toda tu familia. Todo en exceso puede ser dañino. Si le echamos muchos ajos chancados al tomate, se pueden dañar. Si la dosis de un medicamento es mucha, nos puede hacer daño. Luego compártelo con la ayuda de un adulto empleando el hashtag Aprendo en Casa. Muy bien, hemos terminado por hoy. Mañana regresamos con otra lección con Aprendo en Casa. Recuerda que cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y también protegemos a los demás. Chau, chau. Chau.